Hola chicos, hola, bienvenidos a un juego de Super Mario Kart No voy a quedar aquí, no, no, no siento que pasen No voy a quedar aquí, no, no siento que pasen No voy a quedar aquí, no voy a quedar aquí Mario, ya saben ustedes En DeaFlor Porque voy a grabar Penta vs. Zombies Y hay uno que se llama ZetaCorp ¿Eh? Repito A ver, déjame, yo pongo así Sí, sí, sí Yo también tengo estrella y un No, 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 no. 生 pastores No, 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 no. Ya, querí otra vez Deja la printa de dentro No, me puso Yoshi Madrito Yoshi No me dejan hacer derrape Ven, hijo, no me dejan hacer derrape Para que No, ya voy a ir Voy a ir Ve chicos No, ya voy a ir Junior 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 Caprita Es que a ver, si se cambia Eh, ahora sí Tantas barfusomis pero saqueado Dos Un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Creo que no…… ¡Uy! ¡Gracias! 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 Ya abrí el César que yo en el Tintón. Miren, vieron que siempre Donkey Kong se pella conmigo, Donkey Kong y uno. Siempre se pella, se empiezan a pelear en el primer lugar. ¡Oy! ¡Gosta! ¡Ven aquí! ¡Oy! Los zombies de Zeta Corp. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No me dejan de rapar. Ay, se puso suyo. 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 no me pone llamadita tortuga o sea ya déjeme en paz ya vamos está aquí ningún freno porque tengo una hoja porque yo lo metí a ver trae no, trae no, trae no no, trae no no, trae no no, trae no se no no, trae no no haar no, trae no no, trae ¡Gracias! 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 ¡Super Velocidad! ¡Super Velocidad! ¡Gracias! ¡Gracias!